Alberto Mejía es una persona conocida en nuestro municipio por su personaje de Don Ramón y en esta oportunidad invita a toda la gente a apoyarlo para conseguir recursos que le permitan viajar a México para participar en una competencia deportiva. Alberto Mejía pretende participar en la Media Maratón Ciudad de México y por lo tanto quiere realizar un evento para conseguir recursos que le permitan viajar y correr los 21 kilómetros. Yo quiero que la gente si realizamos el evento el 21 o el 22 que estén con nosotros, que me apoyen para mis gastos pues mis gastos no son muchos tampoco, pues el hotel donde voy a estar yo es un hotel muy familiar donde más económico todo y por México de por sí hay parte muy económica entonces la misión mía es que me colabore con su voluntad, su valiosa colaboración. El evento que se planea es para toda la familia, por tal motivo son muchos los artistas y presentaciones que se van a desarrollar. Allá van a participar muchos artistas, va a estar posiblemente Daniel Laor, va a estar mi amigo Rubén Gómez va a estar mis niñas cantando, va a estar un amigo que canta música reggae va a haber, vamos a estar con los niños también, yo voy a cantar, voy a hacer fono mímica canciones pues muy bonitas de niños, entonces los niños van a participar con ellos también para que los niños se motiven también, porque la idea es darle vida a los niños también y al pueblo que vea lo que tenemos acá. Valery también hará parte de los artistas que amenizarán la tarde donde se espera el apoyo de los santuarianos. Te cogí la mala por jugar conmigo, te cogí la mala no te quiero ya, te cogí la mala por jugar conmigo, te cogí la mala no te quiero ya. Los recursos que sean obtenidos serán invertidos principalmente en hospedaje y alimentación.